Muy buenos días Sudamérica, muy buenos días Perú, muy buenos días Bolivia, muy buenos días Ecuador. Ahora nos encontramos otra vez en el mercado de IU y ahora estamos viendo cómo trabaja nuestro personal, ¿no? Es el servicio que nosotros brindamos, que son las compras virtuales. ¿Qué es una compra virtual, señores? Una compra virtual es donde ustedes pueden realizar sus compras sin viajar, ¿no? Directamente desde sus casas con una videollamada. Ustedes pueden hacer una compra virtual. Una compra virtual vía una llamada con videollamada, ¿no? De esa forma se puede hacer una compra virtual. Nosotros aquí en el mercado de IU trabajamos de lunes a domingo, trabajamos todos los días. Y estamos con diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de productos, haciendo las compras virtuales. En estos momentos, ¿y hay una compra virtual de qué trata? El servicio de IASA Latina se trata de ayudarles a importar productos de China. Primero ustedes nos mandan una referencia de productos que ustedes desean importar. Luego de eso nosotros nos encargamos de buscar proveedores. Una vez que estigamos los proveedores, nosotros vamos con ustedes a donde están los proveedores a hacer lo que son las videollamadas para que ustedes puedan escoger productos. Escoger productos es verlos, ¿no? En video y ver y explicarles qué tamaño es, cuánto es la cantidad por caja y todo detallado, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. En estos momentos, una compañera de nosotros se encuentra haciendo una videollamada con nuestro cliente. Ella se llama Bella. Hola, Bella. Hola, Bella. Hola. Allí, Bella está ahí trabajando, como ven ya con el cliente. Está comprando lo que son juguetes. Está escogiendo. Ella tiene que decir qué es lo que le va a costar, qué tamaño, cuánto viene por caja. ¿Cuánto viene por caja? ¿Cuánto viene por caja? Este precio es 3.8. ¿Ok? ¿Y cuál es el modelo? Ah, no, la veo que es la entrada. Mira. ¿Esto es el modelo? ¿Para que es el modelo? Sí. ¿122. ¿122? ¿122. ¿122. ¿122? ¿122. ¿445? ¿122. ahorita por ejemplo nos encontramos en una tienda de lo que son todo lo que son juguetes porque sigue todavía esta temporada lo que es juguetes, todo el año se vende es un negocio que todo el año se hace y siempre estamos Chepien, Chepien, Chepien y si ya se hace una compra virtual ustedes mismos están ahí viendo los productos y escogiendo sus productos con el personal que tenemos con una vidaña se va viendo conversando con ustedes y así, de esa manera ellos van escogiendo sus productos una vez que escojan sus productos nosotros nos encargamos de hacer una hoja de compras donde va todo el detalle de todos los productos que ustedes requieren para importar y esa es la forma de trabajar ahí les estamos mostrando cómo trabajamos el costo que nos van dando en este mercado es en yuanes o sea, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que dividir entre 6.4 cualquier consulta que tengan la puede hacer a través de este medio y yo voy respondiendo aprovechar, ¿no? que hoy día vamos a estar aquí porque hoy están trabajando el personal y ya está vamos a ir ahorita a otra parte donde están igual haciendo pedido lo que es ferretería y luego tenemos que ir también a lo que son edredones porque otro personal también está pidiendo ahí lo que son edredones y así, señores este mercado es tan grande donde no pueden encontrar todo tipo de productos, ¿no? y así, pues los esperamos, ¿no? que se animen a hacer sus importaciones no es necesario que ustedes vengan a China con lo de las compras virtuales ustedes en el momento que ustedes decidan pueden hacer su compra pueden importar cualquier tipo de producto tanto sea del mercado o tanto sea de fábrica mucho dependiendo de la cantidad que ustedes desean hacer el pedido, señores bueno, pues y con esto vamos a tener que continuar trabajando tenemos que seguir trabajando y bueno, pues les seguiremos dando cómo trabaja Bella como está trabajando Bella para que vayan viendo ustedes cómo es de qué se trata 6.8 120 piezas en barco 120 pedido mínimo chintilian 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 0.25 MOQ en esto de las en esto de los de los juguetes el mínimo pedido son dos cajas chintilian 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 también chintilian Tienen que hacer una cuarentena en origen, cumplir todos los requisitos que pide el gobierno de China, ¿no? Y cuando ustedes llegan a China, el gobierno les va a poner en cuarentena por 14 o 16 días, donde el gobierno escoge el hotel, y el hotel que el gobierno está poniendo está en un promedio de 70 a 100 dólares por día. El gobierno no paga, ustedes pagan. Luego, pasada esta cuarentena, tengan o no tengan el virus, igual van a entrar en cuarentena. Recién van a poder salir del hotel y poder viajar a las ciudades que ustedes deseen. Pero tienen que estar en cuarentena por lo menos de 14 a 16 días. Pero siempre tienen que pasar todos los requisitos que les pidan, ¿no? Allá en origen. Sí se puede venir a China. Amigo Axel Walter. Al hacer este tipo de compras vía en el mercado, por decirte, nos tenemos que basar, ¿cómo podemos saber si el contenedor ya está lleno? ¿Cómo podemos saber qué cantidad exacta es para poder comprar, ¿no? Un contenedor, ¿cómo podemos saber si estamos ya full en un contenedor o todavía falta? Y nosotros aquí, ¿qué hacemos? Nos basamos en el metro cúbico. ¿Qué es un metro cúbico? Es el alto por ancho por altura. Es un CVM. En un contenedor pequeño ingresan 28 metros cúbicos. Y en un contenedor grande entran 64 metros cúbicos. Y basados en eso, por eso es que vamos a preguntando, entre cada producto que queramos, vamos a preguntando, ¿cuánto es el cubicaje? Y de acuerdo a eso, es que nosotros vamos a poder armar al final lo que es el... Vamos a poder armar al final lo que es el contenedor, ¿no? Y no pasarnos. Bueno, el monto mínimo para importar desde... El que yo recomiendo, para obtener una ganancia, yo pienso que sería unos 10 mil dólares. Unos 10 mil dólares para que tengan una ganancia. Eso es lo que requiere, mínimo. Porque sería mentira decirles, puede importar con 300 o 1 mil o 2 mil dólares. Se puede, pero la ganancia va a ser muy mínima. O sea, no es conveniente, no recomiendo. Si uno va a importar, se supone que tiene que ganar, ¿no? Por eso lo que recomiendo es mínimo unos 10 mil dólares para poder importar. Y no directamente hacerlo de lo que es... No directamente hacerlo de lo que es el... ¿Cómo se llama? Las fábricas, sino en los mercados. Porque ahí podemos nosotros surtir distintos tipos de productos, ¿no? Así, amigo Renan Poma. Mínimo 10 mil dólares para importar de China. Hay que saber siempre la cantidad que viene por cajas, los colores que tiene, si tiene pilas el producto o no, y todo eso. O sea, nosotros, como GXC Latina, ya llevamos con esto de las importaciones, ya estamos llegando a los 13 años ya, y tenemos ya la experiencia suficiente para poder asesorarlas a ustedes. El 100% de nuestros clientes están totalmente satisfechos con nuestros servicios, y por eso mismo que ven ustedes que nosotros nos estamos expandiendo. Somos la única empresa de Sudamérica que tiene real presencia aquí en China. No hay ninguna empresa que tenga así como nosotros oficinas, tanto en Guangzhou, en China, y también en Iyu, donde estoy ahora. Y también tenemos oficinas allá en Bolivia, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Cochabamba, y muy pronto, ¿no?, en la ciudad de Oruro. Y también estamos también en la ciudad del Perú. Aquí estoy con una amiga, quiere mirar. Hola, ahí está, mirando, curiosita. Y también estamos, ¿no?, como les digo, en el país del Perú, estamos en lo que es Amigos de Tagna, un salido ahí al colegio, a la promoción 95 del colegio Albert Einstein. Salud, Tagna. También estamos oficinas en Tagna, oficinas en Lima, y también Amigos de Ecuador. También estamos ahí, señores, en Ecuador. También estamos en Ecuador, en lo que es en la ciudad de Quito, y en Ibarra. Quien les atenderá es el señor Kimi Ha. Saludos, saludos, señor Kimi. Un producto, si se envía, voy a hacer con sus consultas, ¿no? Un producto, si se envía vía marítima, el tiempo que demora en llegar a lo que es al Perú, a Bolivia, digamos. O sea, por lo general, para Bolivia les voy a hablar. Para mandar a Bolivia, el tiempo de tránsito, de lo que es de puerto a puerto, para Bolivia usamos dos puertos, el de Arica y el de Iquique. A Iquique llega en 30 días, y Arica llega en 35 días. Al Callao llega en 30 días, y al Ecuador, a Quito, llega, a Guayaquil, perdón, a Guayaquil, llega en 25 días. Ese es el tiempo que demora el tiempo de tránsito. Buenas noches, ¿cuánto es el monto mínimo? Muchas gracias, lo estaré esperando. Claro, con los 10 mil dólares que usted puede importar, podemos comprar distintos tipos de productos, y así poder enviar. ¿A esto qué le llamamos? Le llamamos contenedor compartido. En un contenedor compartido puede ir distintos productos de distintos tipos de clientes, y así nos ahorramos lo que es el flete marítimo y el flete terrestre. Bueno, pues los fletes marítimos es de acuerdo a la temporada. Hay fechas que los fletes marítimos han llegado a costar hasta 800 dólares de un contenedor. Ahora, hoy, hoy la fecha de ahora, porque estamos fin de año, y con este problema de la pandemia y todo eso, esto del flete marítimo se ha subido. Ahora, por ejemplo, está, yo creo que esto va a ser hasta, hasta diciembre, está un costo de entre 5 mil 500 dólares arriba, el flete de contenedor. Pero esto del flete de contenedor es por temporada, sube, baja, sube, baja, o sea, no es, no es un costo que es estable, ¿no? Ese es el lugar regular. Buenas noches. Las empresas que usamos nosotros para lo que es enviar los contenedores a Bolivia, se usa lo que es la empresa Naviera Costco, la Merckx, MCC, y CMA. Esas cuatro empresas son las que trabajan para lo que es, para enviar allá productos a Bolivia, ¿no? Y así, señores, sigan con sus consultas, que yo voy respondiéndoles a todas sus dudas. Y seguiremos viendo, ¿no?, para ver cómo está trabajando, cómo le está yendo a Eva. ¿Cómo le va a Eva ahorita con sus, con sus pedidos? ¿Cómo le va a Eva? A Bella. Bella, ya se llama Bella. Y sigue, sigue ahí. Ese trabajo, por ejemplo, no es un rato nomás. Este trabajo por lo menos va a ser una semana hasta que el cliente termine, ¿no?, de ver todos los productos que él desea comprar. Por lo menos va a pasar una semana hasta que escoja. No es rápido. No solamente es una vida llamada de un día y una hora, ¿no, señores? Ese trabajo es largo. Se hace, por lo general se trabaja desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En su horario de ustedes sería 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Por lo menos en unos 5 a 7 días vamos a poder terminar porque el mercado es inmenso, señores. Es grande para poder así buscar, ¿no?, todos sus productos. Porque no es necesario comprar todos los productos en una tienda, en un stand, ¿no? Podemos comprar en distintos stands, como aquí podemos comprar juguetes. Aquí, por ejemplo, hay como disfraces, como faldas para niñas y cosas para cumpleaños, ¿no? Máscaras, disfraces, aquí como ven, vasos, o sea, todo tipo de productos. ¿Cuánto es la compra mínima para traer a Bolivia Santa Cruz? La compra mínima, como les iba diciendo, para que ustedes sí tengan una ganancia, lo que yo les recomiendo, ¿no?, es comprar unos, invertir unos 10 mil dólares y de ahí sí les va a salir una ganancia, ¿no? Se puede invertir unos 5 mil dólares, pero no vamos a ganar como queramos, porque si uno quiere importar un producto es porque desea ganar, ¿no?, desea ganar y por lo menos ganar un 50%, y para ganar ese 50%, por lo menos la inversión tendría que ser unos 10 mil dólares. Ojo, mucho depende del producto que ustedes escojan. Aquí, todos los productos que ustedes ven allá en Sudamérica, todos los productos están aquí en China. Yo no les puedo decir cuál producto importar, son ustedes los que tienen que moverse allá y buscar qué tipo de producto no poder comprar para que ustedes puedan venderlo rápido. Ah, les estaba explicando, ¿no?, los envíos vía marítima demoran mucho, pero son más baratos. La otra forma de enviar los productos es vía aérea, que llega entre 7 a 10 días allá. Ese es el tiempo que demora lo que son los envíos vía aérea. Pero el costo es por kilo. El promedio por kilo de envío de China a Sudamérica está en un promedio de 10 a 12 dólares por kilo. Así, señores, vamos a ir viendo, sigan consultando, así, y explicarles no hacia Latina, es una empresa como les dije, que ya va a tener 13 años en esto de lo que es asesoría en importaciones. Y ahora, por este tiempo de la pandemia que hemos habilitado lo que es compras virtuales. Ustedes, cualquier momento, cuando deseen, pueden hacer las compras virtuales. Y aprovechar, y recomendarles, ojo, señores, no trabajen con personas que no les den garantías. Aquí en China hacen muchas estafas. Si ustedes no tienen algún respaldo en origen, como nosotros tenemos las oficinas en Bolivia, en Ecuador y en el Perú, ustedes pueden hacer cualquier tipo de contrato con garantías para que la inversión que ustedes realicen sea real. Hay muchos chinos que aparecen en el Internet donde nos ofrecen productos, nos ofrecen distintos tipos de productos, costos muy baratos, lo cual a nosotros nos llama atención, pero no los conocemos. Y solo nos dicen depositar esta cuenta bancaria. Y no puedo creer que hay personas que hasta el día de hoy, tan ilusas, se dejan engañar con este tipo de personas. Por eso, mucho cuidado con los proveedores en China. O sea, no es bueno hacer un negocio directo. Muchas personas han tenido problemas y es muy difícil aquí en China recuperar esos dineros que depositan a personas ajenas. Pero siempre y cuando ustedes trabajen con GX hacia Latina, la garantía la damos nosotros, como empresa con contratos notariales allá en origen, ¿no? Así, señores, ese es el consejo que les doy. Hay muchas personas que quieren trabajar pero se engañan a las personas. Así. ¿Y qué más les puedo explicar? Enseguida voy a explicarles de qué tratan nuestros servicios. Y bueno, pues este videito ya ha sido un poquito larguito y no lo van a poder seguir viendo. ¿Por qué subieron los precios marítimos? El motivo que subieron los precios marítimos, ¿cuáles, señores? Como ustedes sabrán, estamos en un tiempo de pandemia. ¿Y qué está pasando? Pasa que todos los contenedores han salido de China. Pero ¿cómo volvían los contenedores antes a China? Volvían llenos de productos comestibles. Pero hoy por hoy los contenedores no están volviendo porque los chinos no están comprando por el temor a la pandemia. Por ese motivo que no están volviendo, todos los contenedores están en destino. Por eso que hay muy poco aquí en China de contenedores, por eso que han subido. Los 10 mil dólares es inversión. Para que si ustedes importan 10 mil dólares van a tener que tener por lo menos, si vamos a usar 10 mil dólares invertiríamos unos unos 7 mil dólares y 3 mil dólares tendría que quedar para que son para los gastos, ¿no? Para lo que es aduanas y fletes. Si invierte 10 mil dólares entre 3 mil y 4 mil dólares más necesitamos para los gastos. Pero siempre y cuando sea en un contenedor compartido. ¿Qué es un contenedor compartido? Es un contenedor donde digamos usted va a comprar unos... Les dije, ¿no? Que un contenedor pequeño tiene 28 metros cúbicos. Si un contenedor pequeño tiene 28 metros cúbicos y el costo del contenedor es 2 mil 800 dólares, un ejemplo, ojo, no es real, es un ejemplo, y nuestro producto al invertir 10 mil dólares estamos hablando que cubre 5 metros cúbicos. Si fuera 5 metros cúbicos entonces el flete marítimo tenemos que pagar 500 dólares. ¿Por qué? Porque ese contenedor no solamente va a ir sus productos de usted, va a ir de otros clientes más para llenarlo y así ustedes bajan el costo de su flete marítimo, ¿no? Por ese motivo es que cuando se hace una inversión muy baja es muy conveniente compartir el contenedor y nos reduce lo que es el flete marítimo y el flete terrestre. ¿Qué es lo que es? Los pagos es directamente los pagos se hacen directamente a China. Si es directo si nosotros vamos a comprar del mercado es directamente a la empresa no hace latina los giros y si fuera digamos en alguna fábrica directamente a la fábrica. Eso ya depende de usted pero como les digo todo el giro que ustedes hagan de Bolivia o de Perú o de Ecuador va a ir despaldado con un contrato notarial donde nosotros como GX hacia latina empresa legalmente establecida en los cuatro países China, Perú, Bolivia y Ecuador les va a garantizar. O sea no van a tener temor a perder. Así señores. De todas maneras yo dentro de unos unos 20 minutos me voy a mover a otro lado y voy a continuar con estos videos no me voy a mover ahorita a otro lado donde están haciendo también las compras voy a ver y me voy a volver a comunicar no se vayan ojo yo vuelvo en unos 10 a 15 minutos ok no me despido por eso es que yo quiero moverme es muy grande el mercado tengo que tomar el carro e ir a otro sector del mercado bueno no me despido es un hasta luego espéreme por favor no me despido